La Audiencia Conciliatoria No llegó ni una acción En donde no tiene representación En un acuerdo En confundir a la gente Nosotros tuvimos la amabilidad De levantar la acción Ir a la mesa de diálogo A la Audiencia de Diálogo en el Ministerio de Trabajo Y nos enteramos ese día Todos los medios de que ella había Firmado el acta acuerdo del día anterior Es lamentable lo que nosotros vimos Denunciamos eso Y la propuesta, creeríamos que la propuesta Que presentaba era mayor de lo que veníamos Hablando Fue peor Así que hoy la asamblea define En forma indeclinable Que renuncie La doctora Soto Por no tener la cintura política En hablar con los manifestantes Representantes legales Ante esto Así que no tenemos más mesa de diálogo Hasta que no se haya ese cambio Está tomado el registro de la Chacra 32-33 Y prácticamente adentro Estamos en la asamblea Y no se da atención hoy Hasta que aparezca una solución ¿Qué piden concretamente ustedes? Nosotros pedimos Que sigamos El objetivo principal Equiparar sueldo Pase a planta A todos los contratados Los honores Ser contratados La gente Descripta Al registro Pasan a ser empleados Al registro Son los puntos fundamentales Y sobre todas las cosas Que haya respeto Que haya No represaria Y traslado A todos los compañeros Roberto ¿Por qué creen Que cambió de actitud La doctora? Considerando que ustedes Mostraron predisposición Levantaron la carpa A la avenida Uruguay El corte Para ir a negociar Y yo creo que nos tomó Estúpido Porque creía Que era un grupo minúsculo Porque anda llorando Por casa de gobierno En donde que Esta acción Lo estamos haciendo En contra de ella Lo podía tocar a ella Como cualquier otro funcionario Porque entendemos De que La manzana podrida Mientras esté en el cajón No va a solucionarse el tema Hoy le tocó a ella En ella tuvo la solución El manejo político Es decir De que esa adicional Que nos quieren dar Darle en blanco Y nosotros Nos poníamos a dialogar Pero traicionó la causa Y entonces hoy pedimos Que se vaya Gracias a usted Porque los becados Los becados le dan Plata Seis meses Le dan un contrato De un año Le dan un contrato De pasantía Por un año Y ellos lo usan Vieron que cambiaron Toda esa muchachada Que había mucha muchachada Que sabía Ahora pusieron otro Eso tampoco hay que permitir Que la misma gente Que está haciendo acá Haga su trabajo ahí O si no Que contraten gente Pero que contraten gente Y que realmente Se responsabilicen Lo que hacen Bueno ¡Qué capacita! ¡Muchas! Doctor 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 Chas Una pregunta Para Red Misiones Los empleados Del registro Piden la destitución De la directora Virginia Soto ¿Esto es cierto? Doctor Doctor Chas Bueno evidentemente El subsecretario De seguridad y justicia Roberto Chas No quiere dar Ningún tipo de declaraciones A la prensa Por el momento Bien Estuvieron reunidos En la asamblea A partir de ahí Desconozco los motivos Por los cuales Los ánimos Entre ellos mismos Nomás se han Subido de peso Digamos Ingresaron al primer piso Empezaron a golpear La puerta Romper vidrios En reclamo De mi renuncia Que mi renuncia Tiene que ser Puesta como primer Punto Para seguir un diálogo Yo tuve con ellos Después un diálogo Con uno de los delegados De ATE En ese caso Volvimos a reiterar Todos los pedidos Que La propuesta del gobierno La cual es rechazada Y a medida Que se van acercando Por supuesto Que ellos van subiendo Su pretensión Que eso Es un absurdo Digamos Porque Hay límites Hasta donde el Estado Puede avanzar Para el mejoramiento De la situación Del empleado Del registro Por lo pronto Estamos acá reunidos En la oficina Con el doctor Lesken El subsecretario Y el subsecretario De gobierno El doctor Chas Estamos conversando Sobre las medidas A seguir Pedimos el refuerzo De la policía Vamos a ver Si esto se va a transformar En una toma De las instalaciones Y se van a hacer Las denuncias penales Que correspondan Por lo pronto El personal Que está convocándose abajo Que egresa del edificio No va a poder seguir ingresando Y vamos a hacer Una revisión De los contratos Ellos manifestaron Que usted presentó Su renuncia No, no Yo no presenté Mi renuncia Acá El gremio No puede definir O decidir El futuro De un funcionario Del gobierno En todo caso El futuro De la continuidad En el cargo De un funcionario Lo decide El señor gobernador De la provincia ¿Se sienten Traicionados Porque usted Había firmado Un convenio Cosa que no estaba Aparentemente Dentro de los puntos De discusión Nosotros Cada uno De los organismos Que tiene conflictos Con los empleados Convoca siempre A los dos gremios Representativos En la provincia Que en este caso Ate y UPCN Inclusive hasta La convocatoria Del Ministerio de Trabajo Sale con el gremio De Ate y UPCN Esto es así Esto está plasmado En la ley Acá no se deja De lado Ninguno de los dos Si uno de los gremios Viene A aceptar La propuesta Que formula El registro El registro Y el gobierno En este caso No, no No tiene absolutamente Nada que ver Con la negociación Que se pueda continuar Con el otro gremio ¿Cuál fue el ofrecimiento Concreto que le hizo El gobierno Al trabajador Del registro provincial De las personas? El ofrecimiento Que se le hizo Fue pagar Este fondo estímulo Un fondo estímulo Que tiene que ver Con la recaudación De las tasas provinciales Que estaríamos hablando De 500 pesos Más o menos Per cápita Para el personal Ellos están exigiendo El cambio de la naturaleza Más antiguo No Yo creo Creería que no Acá existe La buena voluntad Y la predisposición Del gobierno De solucionar El conflicto Evidentemente Por parte de ellos No existe Ningún tipo De voluntad Ni siquiera El diálogo Ya ni siquiera El diálogo Pero hablar De despidos ¿No es presionar? No 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 Porque ¿Con qué criterio Entonces Lo tomamos Del lado Del gremio Con qué criterios Exigen ellos La renuncia De un funcionario Para continuar Con las negociaciones Directoras del bloque Se rompieron Algunos vidrios ¿Nos podrías mostrar Esos vidrios? No estaba afuera Así que supongo Que si filman Creería que es uno De estos vidrios No sé si de la puerta Acá O del área Acá De personal Bueno ¿Cuál es la situación Actual? Bueno Sabemos ya Aquí en el 32-33 Ahora por la avenida Uruguay En el CDR ¿Cuál es la situación? El centro de documentación Rápida está trabajando Normalmente Hablaba recién De la posibilidad De despidos ¿Habrá descuentos Por bienes trabajados? Sí Porque cuando la medida Se torna irregular O ilegal En este caso Con lo que corresponde Sí es el descuento Pero esto lo estamos viendo Con el Ministerio de Trabajo Porque yo creería Que el otro paso institucional Sería el llamado Una conciliación obligatoria ¿Se maneja por encima El número de cantidad De personas Que pueden llegar A ser despedidas? No, no, no No estamos hablando De un despido Está claro Estamos hablando De una revisión De los contratos ¿Qué ha dejado Su reunión Con Norberto Delegado de ATE ¿Qué saldo ha tenido? No, ya prácticamente No, no Ya no hemos podido Dialogar Prácticamente Ellos Me elevó El acta De la asamblea Y a partir de ahí Quedan las instancias Más arriba Y lo que se pueda solucionar En el Ministerio de Trabajo Con el pedido Que han hecho Los trabajadores De su renuncia Personalmente ¿Cuál es su opinión? Mi opinión La verdad Es un disparate ¿Fueron mínimas Las dependencias Que han trabajado Hoy doctora O trabajaron con normalidad? Están trabajando Con normalidad No, no Todavía no tuve Comunicación Con las delegaciones Del interior Supongo que deben ser Los mismos Que se estaban manteniendo En la medida de fuerza La semana pasada Y esta semana Como si también Hay delegaciones Que están trabajando Muy amable